En estos 18 años han pasado por nuestro punto de información 8.549 familias. Desde que empezó la crisis, digamos, desde el año 2010, ha ido en aumento cada de las personas que se han acercado a este punto de información. Es decir, que este año, por ejemplo, han sido 951 familias las que se han acercado y el año pasado fueron unas 931. Lo que quiere decir es que ha habido un aumento de un 4% referente al año pasado. Este es un punto de información que está abierto todos los lunes, que a partir de hoy ya, hasta mediados de julio, está abierto todos los lunes de 11 a 1. Que está aquí en la calle San Juan número 10. Y, bueno, este punto de información pretende cubrir la carencia de información por parte de las instituciones públicas, tanto el Ayuntamiento como el Servicio Vasco de Empleo, la ANVIDE, por lo menos de carencia de información o por lo menos de información neutra. Nosotros estamos en una situación, por ejemplo, en Baracaldo, que hay una tasa de paro del 18% y que hay un 68% de las familias que no cobran, o sea, perdón, de personas que en paro que no cobran ningún ingreso, ni subsidio, ni ningún tipo de prestación. Y estamos viendo que, bueno, en estas situaciones que estamos padeciendo aquí, pues, bueno, las instituciones, con el tema de la información, pues, andan bastante escasa. Cuando para otras cosas u otro tipo de situaciones, pues, se emplean más información y más medios para comunicar a la gente de sus intenciones. Bueno, para, desligando un poco, desglosando un poco la gente que se ha ido acercando a la oficina, podemos decir que el 38% de las peticiones giraban en torno a las ayudas económicas municipales y al tema relacionadas con la vivienda, el impago de alquileres y de hipotecas. El 27% iba en torno a las malas prácticas de la ANVIDE, eso quiere decir, pues, que los incumplimientos de la normativa, la mala gestión de la ANVIDE. Luego había un 35% que solicitaban información porque se habían agotado sus subsidios o prestaciones. Luego, enumerando un poco el perfil socioeconómico de las 951 familias que se han acercado aquí, podemos decir que 361 eran personas desempleadas de larga aludación. Otro 181% eran personas que eran paradas del último año. Y luego ya, con un empleo precario, eran 219 de las personas que se han acudido a este punto de información. Desglosando un poquito también las formas de que nos venían a citar información, porque, claro, la oficina tiene un servicio tanto presencial como por medio del correo electrónico como por medio del teléfono. Entonces, pues, por medio del internet o del correo electrónico, que ha sido un 13% las formas de solicitud de información, vía telefónica ha sido un 35% y, para finalizar, presencial ha sido un 52%. También, pues, bueno, incidir que, bueno, esta iniciativa que hemos puesto en marcha ya desde hace 18 años de Berrechoa y que esta va a ser de la 19ª año que vamos a ponerla en marcha, está, por ejemplo, también metido ahora mismo en una situación de precariedad y de crisis que se suma a la actitud del Ayuntamiento y a las instituciones públicas, concretamente, hablando del Ayuntamiento, al recorte de este verano del 50% de las cuantías que tenían que percibir las familias para el tema de gastos de hipoteca y alquileres. Y, bueno, creemos que es necesario y que es importante este punto de información para todas las gentes que caezcan de dicha información y que necesiten todo tipo de prestación o necesiten, para que sepan, ellos pueden informarse, viniendo aquí presencialmente, como hemos comentado antes, de once a una todos los lunes, o también por el correo electrónico, que sería berrechea, arroba, nodo50.rg, o también pueden llamar al teléfono 650-2546-67. Gracias. Gracias.